Bombardeo de la central nuclear de Zaporozhye por parte de las tropas ucranianas Las imágenes fueron publicadas por el líder de la República Rusa de Chechenia, Ramsán Kadyrov, quien subraya que el verdadero enemigo de la humanidad se encuentra al lado de Europa, aprovechado su inconmensurable apoyo. El jefe de la República Rusa de Chechenia, Ramsán Kadyrov, publicó este domingo un bombardeo de la central nuclear de Zaporozhye por parte de las fuerzas de Kiev. En un momento en el que todas las organizaciones internacionales pregonan la supuesta amenaza nuclear por parte de Rusia, los combatientes ucranianos atacan la mayor central nuclear de Europa sin ningún obstáculo, escribió en su canal oficial The Telegram.